De nuevo por tercera vez, pa' los que se viraron, pa' los que de mí aprendieron Luego me tiraron, se enfangaron, ya que yo vivo mejor que ustedes Feliz Navidad para todos ustedes Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Motherfucker De nuevo papi, alca, dándote lo que te toca Muchos frontearon y salieron con la boca rota Chipe, chipe, chapa, chapa, lubi, lubi, lava, lava, mágico, bi, lubi, lubi, bu, 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 bu Now's the time for us to say Happy New Year, Happy New Year May we all have a vision now and then